Música Comenzamos con este super detalle que está espectacular para que lo trates de hacer para cualquier tipo de ocasión En esta ocasión era algo super especial ya que había alguien que se nos casaba Y bueno, vamos a comenzar utilizando flores, tú puedes utilizar plásticas, puedes utilizar reales En este caso aquí aman los girasoles, así que pues bueno, vamos a utilizar girasoles Ahora, con papel celofán, este papel lo puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree A un dólar o en cualquier tienda donde vendan cosas de... en lugares donde puedes comprar cosas para manualidades Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar el papel celofán Tratando de dejarlo como un rectángulo más o menos Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a ayudar? Te vas a fijar cómo vamos a estar doblando las esquinas de este papel Lo vamos a dejar como tipo un cono No tan perfecto porque recuerda que es para poner como fondo de las flores Listo, ahora vamos a agarrar lo que vienen siendo los girasoles Como te dije, tú puedes poner flores, puedes poner lo que desees para tu decoración Listo, entonces vas a ir quitando el exceso de flores, ramitas o lo que esté pues que sientas que no vaya aquí con el adorno o decoración Y vas a meter una liga en el tallo de una de las flores o en este caso de los girasoles Y vas a comenzar a girar hasta que sientas que esté súper seguro para que no se nos vaya a dañar o a salir alguna de las flores Ahora bien, vamos a cortar el exceso de detallo que tenemos aquí Y al ras más o menos un poquito, unos 4 o 5 dedos más arriba de donde tenemos el papel celofán Giramos el papel celofán y con la ayuda de una cinta lo vamos a estar pegando por aquí o lo vamos a estar asegurando Ahora vamos a necesitar Ahora vamos a necesitar otro color de papel Puedes escoger un blanco igual, un rojo o rosa dependiendo de cómo quieras que sea el arreglo En este caso escogimos este que es un tono como cartón más o menos cafecito Y este papel es un poco más grueso que el papel celofán Este papel es como tipo cartulina pero se moldea un poquito mejor para poder hacer el adorno más fuerte Para que resista, para que la persona que lo vaya a recibir lo pueda conservar y todo lo demás ¿Verdad? Como puedes ver en la parte de abajo no nos está quedando tan bonito Lo que vas a necesitar hacer es que con el mismo papel que forraste el resto del adorno Vas a cubrir esta parte de abajo y esto es súper fácil Solamente vas a tratar de cubrir este hasta el tope Nosotros lo que hacemos es hacerlo como un tipo cono y lo vamos girando Hasta tener pues la forma que nosotros queremos que quede el adorno ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo Ahora bien, ya una vez terminado la parte de abajo Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de acomodar lo mejor posible Recuerda que ya te enseñamos a hacer estos lazos con tus propios dedos Revisa la caja de información o el primer comentario Para que veas el resto de los videos que te hemos compartido Aquí vamos a estar haciendo un lazo para poder colocar y tapar todas las imperfecciones que tiene el arreglo En lo que viene siendo donde usamos cinta, donde usamos papel, donde usamos pues otras cosas Y mira, aquí es donde lo vamos a estar colocando ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, ahora viene la parte más bonita del adorno ¿Quieres casarte conmigo? Bueno, aquí vamos a estar colocando con silicón este papelito Este simplemente lo imprimimos en el mismo color de papel Y lo vamos a colocar en la parte de enfrente Les deseamos lo mejor a los nuevos esposos Muchas gracias por ver el video hasta el final No te olvides de regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video Nos vemos en la próxima Besitos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!